Sorprende a los pequeños de la casa con este postre de fresa. Para nuestra increíble receta necesitaremos de 10 a 15 fresas. Estas ya las tengo bien lavadas, les retiraré las hojas y luego las partiré a la mitad. Ya bien cortadas agregaré todas nuestras fresas en una olla, le pondré media taza de azúcar, una taza de agua, llevaré las fresas a la estufa a llama baja y dejaré hasta que empiece a hervir. Una vez esté hirviendo le agregaré un sobre de gelatina de fresa. Este contiene 35 gramos. Mezclaré hasta disolver la gelatina y dejaré hervir por un minuto. Retiramos de la estufa y reservamos por un momento. Ahora agregaré aceite en un molde y lo esparciré muy bien. Agregaré nuestras fresas. Una vez estén frías las llevaré a la nevera por 30 minutos. En un recipiente agregaré 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada. Mezclaré. En un recipiente agregaré 50 gramos de gelatina sin sabor y 200 mililitros de agua. Esta debe de estar bien caliente. Mezclaré. Agregaré sobre nuestra crema de leche y mezclaré. Ahora agregaré sobre nuestras fresas y llevaré a la nevera por 50 minutos. Ya en este punto solo queda disfrutar.